Amigos, vi esta película sin esperanzas ni expectativas de nada y no esperaba lo que pasó al final. Al saber de esta película, lo primero que me pasó por la mente fue cringe. Así en letras grandes, cringe. Pura pena ajena solo de pensar que iba a existir otra película de Willy Wonka, pero hubo algo, ese algo que a pesar de todo, me hizo cambiar de opinión. Así que hoy te voy a contar cómo Wonka pasó de ser cringe a ser increíble. Cuando fui al cine a verla, realmente fue más por rendirme ante la chamba que por puro gusto. Era un día lunes temprano y sinceramente creí que yo iba a ser el único en la sala, ya que en mi mente me preguntaba, ¿Quién querría ir a ver esta película chafona un lunes como a la 1 de la tarde? Y para mi sorpresa, sí habían personas, no tantas, pero tal vez sí unas 15 en la sala. La película empezó y Timothée Chalamet comenzó a cantar. En ese momento, el cringe se apoderó de mi ser. La pena ajena me devoraba, porque yo no esperaba que esta película fuera un musical. ¡Es un musical! Pero si hubiera visto la película original primero, me habría dado cuenta que era evidente que acá también habría música y baile y canto. Porque ahora sabemos, al menos ahora yo lo sé, que esta película no es una adaptación más del mismo cuento de Roald Dahl como en sus primeras dos versiones, sino que es una historia que nos muestra el inicio de Willy Wonka y sus orígenes humildes antes de tener su tan famosa fábrica de chocolates. Pero este no es el origen de otro Willy Wonka, sino que es el origen del Wonka protagonizado por Jim Wilder de la película de 1971. Así es, el de los memes. Nos daremos cuenta de ello inmediatamente al comparar el diseño de los Oompa Loompas que salían en aquella adaptación de antaño y el diseño que tiene ahora el Oompa Loompa de Hugh Grant. Por lo que no debes esperar nada parecido a lo que hizo Johnny Depp en la adaptación del 2005, que debo decirte, es muy diferente a los otros dos Wonkas. Por su lado, tenemos al rarísimo Wonka de Johnny Depp, que no hace más que ser extraño en toda la extensión de la palabra. Y eso era de esperarse al ser un personaje ya de por sí loquito y estrafalario, pero todavía más al ser interpretado por Depp y adaptado por Tim Burton, que normalmente hace cosas oscuras y bizarras, pero en la fábrica de chocolates de Wonka del 2005 se le votó por completo, entregándonos la peor de las tres adaptaciones del personaje, lo que terminó asqueando un poco a la gente del chocolate en aquellos tiempos, o quizás solo a mí y a ustedes si les gusta la película del 2005. Por el otro lado tenemos al Wonka de Jean, uno que suele ser amable, pero no deja de ser un humano loquito al final de cuentas, por lo que también hay veces en las que pierde la cabeza y deja ver su lado más oscuro frente a los niños. Este Wonka original nos mostró la magia que tienen los chocolates y cómo con una simple probadita podemos volar a los cielos. Y justo para volar, tenemos al Wonka de Chalamet, una versión más joven de la adaptación de Jean. Esta versión es inocente, bondadosa y muy feliz, por lo que le da su respectivo tono de juventud e ingenuidad al personaje, que después se convertirá en el más grande chocolatero del mundo. Chalamet canta increíblemente bien. Y sí, aunque dije que me daba cringe que esta película fuera un musical, el vato salvó todo lo que yo creía perdido. Tiene una voz bonita que hace que las canciones tomen forma y lo hace siempre con gusto y una sonrisa en su rostro. Este Wonka tiene grandes sueños y un corazón igual de enorme, pero estos sueños se verán frustrados cuando una banda de delincuentes y malvivientes se aprovechan del tamaño de su corazón, su bondad e ingenuidad para hacerle la vida imposible. Los villanos son una de las mejores cosas de la película, y es que es muy fácil odiarles por lo malos que son. Tenemos a Olivia Colman y a Tom Davis, que con solo verlos se nos viene a la mente la casera que no te deja hacer nada en tu departamento y te cobra por todo, o tu jefe que quiere que le vendas tu vida solo por una caja de pizza fría. Son personajes nefastos a más no poder, pero es justo eso lo que los hace tan buenos. Ya sabemos que Olivia, me pongo de pie a Colman, es increíble en todo lo que hace, y verla en un papel así de infantil, quizá puede haber confundido a más de uno desde el trailer, pero al mismo tiempo es mala con carne, más mala que mi experiencia en el cine. Porque ya cuando me había acostumbrado a escuchar una que otra canción, que de verdad son buenas y tienen sentido dentro de la historia, detuvieron la función y un empleado del cine entró a la sala gritando que tenían un problema con la proyección de la película. Eso era algo que yo ya había notado, porque la función para la que yo compré boletos era en español latino, y lo que yo estaba viendo estaba en inglés. Sinceramente en algún momento yo pensé que me había confundido, y que en realidad sí había comprado boletos para verla en inglés, pero el empleado del cine me lo confirmó. No solo te equivocas sino que eres torpe, y eres feo igual que tu madre. Los tontos fueron ellos. Así que lo que hicieron fue quitarnos la película que ya iba como a la mitad, y luego reiniciarla desde el principio, pero esta vez en español. Comenzamos todos a quejarnos, y una señora, gracias señora, fue a pedir que la pusieran desde donde nos habíamos quedado. Pero una vez más, no supieron hacer bien las cosas, y adelantaron demasiado la película, por lo que hubo una pequeña parte como la mitad de la película, que en realidad no vi. Cuando decidieron reanudarla, lo único que podía pensar es en la ineficiencia de los sistemas, cuando no sabes lo que haces. Y eso es justo lo que sucede en la película de Wonka. Un sistema corrupto e ineficiente que giraba en torno a un cartel criminal de chocolate. Estos personajes tienen a toda autoridad bajo su mando, tanto a la policía como a la iglesia. Y es aquí donde podemos ver lo malvados que son de verdad, y las buenas actuaciones de todos y cada uno de los villanos. Aquí también podemos notar una pizca de la oscuridad que suelen tener las historias de Roald Dahl. Si bien no es algo bizarro y súper oscuro, tenemos un cartel de chocolate que controla todo, un departamento de policía corrupto, sobornos, un sacerdote chocohólico y también corrupto, intentos de asesinato y desapariciones forzadas. Por lo que quizá no parezca una película oscura a simple vista, pero detrás de todo el chocolate y los colores, se esconde la bestia de la maldad. Y es que el hecho de que todos sus personajes sean muy malos o muy buenos, la hace perfectamente entendible para los niños y fácilmente disfrutable para los adultos. Como yo, que a pesar de haber tenido una experiencia horrible por parte del cine al que fui, y no haber tenido ninguna expectativa respecto a la película, al final terminé disfrutándola por lo inocente y bonita que es. Recordemos que el director y el escritor de Wonka fueron quienes hicieron Paddington y Paddington 2, que yo no he visto, pero todo el mundo dicen que están buenísimas. En este punto, quizá te convencí de que la película es buena, pero si no, seguro ver esta película te hará querer comer un par de chocolates voladores o chocolates con sabor a rayos y nubes. Los niños van a disfrutar esta película, los adultos la van a entender y hasta a los abuelos les puede gustar. Es una película divertida, bonita e incluso podría decir que es un potencial clásico de Navidad de estos tiempos. Así de grande. Si eres parte de la generación de Cristal, de esos que se ofenden por la inclusión en el cine y la falta de violencia y oscuridad en películas para niños, entonces quizá no estés de acuerdo con que le dé 4 estrellas a esta película y pienses que las películas ya no son como antes. En este caso, debes ir a ver este video sobre Ugly, que ya va a estrenar su segunda temporada llena de todas esas cosas violentas que a ti te gustan. Nos vemos.